... Allá tiene la ponte Tienen los secaderos... ¿Cómo hacen esto? Por ejemplo, vamos a poner... Están apareciendo las... Las dos y media son... Vamos a llegar para el agua... Adiós... Gracias. 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 E queremos retribuir o menos um pouco daquilo que fizeram pela comitiva de consulta do Live Stage de 1946, participando dos eventos que foram realizados. Participou conosco dessa programação também, o município de Engandado, através do prefeito Paulo Costa, que esteve conosco durante todo o dia de hoje, estará no dia de amanhã também, participando dos eventos programados. E hoje é o comitivo de marciar por esse jantar e esse encontro magnífico que é o Festival Nova Lagoa, o Metro Sul, que se realiza na cidade. E aí 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 ¡Gracias! 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 Encantado, único prazer. Boa noite, encantados. Boa noite, amigos de toda a região. Boa noite, encantados. 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 ¡Gracias! 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 No hay nada en la ciudad, prácticamente. Todo es hecho por ellos. Entonces, estos agricultores son los heróis. En muy pocos detalles pueden realizar todo esto, que es muy importante. Como decía el prefecto, en nuestra ciudad o nuestra zona, están acostumbrados los agricultores a tener grandes dimensiones de campo, 300, 400, 1000 hectáreas, y a veces no pueden llegar a poder tener un mejor vegetal de vida. Por eso, lo que ustedes hacen es algo muy, pero muy importante. Realmente los felicito y muy agradecido por estar con ustedes. Un hombre que canta, su piel, la pianta y el verso que está. ¡Sergirme el melo! ¡Oye que canta, su piel, la pianta y el verso que está! ¡Sergirme el melo! ¡Oye que canta, su piel, la pianta y el verso que está! ¡Sergirme el melo! ¡Mirad! ¡Mirad! El gobierno, la imprensa, el senador Lúcio, el senador provincial, el secretario del senador. El gobierno, la imprensa, el senador de la imprensa, el senador de la imprensa, el senador de la imprensa. Una fuerte salva de balas. Nos queremos cumprimentar, en nombre de la familia cultural occidente, que aquí está reunida hoy a la noche, ni toda la familia está reunida, ¿no es? Queremos cumprimentar el señor Ricardo Troncoso, presidente y prefeito de Maciá, y en nombre de este, cumprimentar las demás autoridades y la comitiva que nos invita. Queremos cumprimentar el señor Ricardo Troncoso, presidente y prefeito de Maciá, que nos acompañan en los 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 que nos acompañan en el país, ¡Gracias! Como firmamos aquel acuerdo con Guilmar, con Aristides Cossel, hoy estamos convencidos que este lazo de amistad entre estas dos comunidades de Musum y de Macián se ha fortalecido. No cabe duda que con Guilmar seguiremos trabajando en el mismo rumbo. Nos quedan muchas cosas por hacer. Nos quedan los intercambios culturales, productivos que podemos llevar adelante. Cuando Fernando y José estuvieron en aquella oportunidad, primera oportunidad acá en Musum, y llegaron a Macián y nos contaron de esta comunidad, hoy decimos con orgullo que no nos hemos equivocado. Nos une una amistad y una forma de ver las cosas casi iguales. Por eso, yo les agradezco profundamente en nombre del Gobierno Municipal de Entre Ríos, de Macián, por todo lo que nos han brindado. Hemos pasado momentos de emoción. Hoy, cuando visitábamos a los inmigrantes italianos, nos acordábamos de las muchas cosas que nos contaban nuestros abuelos. Cuando se juntaban para cantar, para poder pasar los momentos difíciles de un cambio de Italia a Brasil o a la Argentina. Por eso, mis amigos, muchísimas gracias. Con la mano en el corazón les digo que Macián los está recibiendo con las manos abiertas. Muchísimas gracias por todo lo que nos han brindado. Nos llevamos de ustedes el mejor de los recuerdos. Muchísimas gracias. La satisfacción y orgullo que sentimos y que personalmente siento yo y así lo hacen mis amigos que me acompañan, las demás autoridades. Yo solo he vivido tantos momentos, parece que estos dos días han sido tantos días por los inmensos y hermosos momentos que hemos vivido. Enumerado, ya lo dijo acá el Intendente Troncoso, así que a mí solo me resta decirles gracias, muchísimas gracias, mucho obrigado, obrigado por todo este recibimiento a todas las personas, no solo a las autoridades, sino a todo el pueblo de Muzun, que vemos la maravillosa gente que tiene tan pujante, con tantas ganas de hacer las cosas, que ve uno en los ojos, le lee uno toda la sinceridad y las ganas de hacer cosas que tienen. Por eso que Dios los ilumine y allá nacía, como dijo Ricardo, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Mucho obrigado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En el evento tenemos un señor Wilson Silvio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.